que ella ella se rebusca por andar se cura de una cosa quiere otra pero baja pero se le salían las lágrimas pero 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 mira está riendo es que vamos a hacer una ronda que va a decir la maquilla más patanga la que tenga como iba corriendo y yo me quedé y pues sí pero que le pasó no 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 ustedes no quieren cansarse mira aquí van ruino para correr va julio va no choco rápido va enri más sapo a jugar pape que hasta viejo vaya haga en el círculo vos te puedes poner el centro bicha haga en el círculo haga en el círculo hombres diablo para este papá no puede estar así como va a creer todo al mismo distancia de los huevos henry más para atrás bucho a quien le quiere correr rápido con la paterna no hay que bruto venga papá venga ya el tipo si ya el tipo hay que dijimos que no ha retirado va a ver por qué no ha retirado porque es muy rápido pues y así no venga carmen encargate va a dar uno allá está el montón mira chocaron pues y pues si estaba quebrado ahí veo y le quieres castigar con la punta dale dale arma llega por metida y ahorita si sigo yo ahí o como si seguí en el juego van a girar otra vez pero seguí vos de los dos se les quitó por cacho con la calle entonces estoy aquí en el huevo dos por uno ese es echarse dos pájaros al mismo tiro que reese mi amiga vaya sigue el juego hombre a su posición para el mismo lado corrieron los brutes ahí está para atrás sapito diablo no estás vivo gilo gilo ya saben no le vale pasar de la línea de piedras macuma se cansa rápido ahí está ya el primero ahí está el primero ya no no creas es que llega un momento que se va a cansar ve mira pues ya ahí está se va cansando pero también ya se cansó él es tuyo es tuyo ahí ya no se vale para este lado para este lado ahí cabal mire Henry no se va a esconderse para acá ya vaya mire porque si se valiera tirado ella ya estuviera ay mire beje dios ay no que patango ese bicho ay ponemela pues él le dijo que no se valga eso que ha arruinado va porque la cati hizo lo mismo la no, pero que la cati andaba cansada pero, pero Juan aguantaba más que pasó, que pasó se dio que vergüenza no, ya llegó vaya puedes ponérmelo yo me hubiera dado tan fácil como ese ay no me hubiera corrido más pero ni vos te atreves tanto a Carmen ni la Heidi atrevió tanto mejor se va a dar mal que pasó choco ojalete viene ahí es que no vale esconder no, no hay sugar mira a ver este Henry vos te habías escondido la máquina pues no vale papa no he ido solo ahí me quedé es que no puedo correr no, no es el reto de un solo no vamos a joder como que hablas de hacer el reto que te haga un placer 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 ruleta va que ruleta le toca a Juan ah si, si, si hey Juan que arruina maliste se cansa uno cuando uno topan así ya lo voy a topar y no giro ya lo voy a topar ya lo voy a topar ya está llorando mira mira ahí en el no, mira mira en el primer quiebre que le hiciste a ella lo tenías te hubiera pedido venir para acá todavía pero ahí mismo te quedaste vos porque te venciste vos te fuiste por un lado te hizo como una finta él ajá baño, 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 baño baño, baño que es un nada peligroso que está rico salado proteína ajá hasta el sangre ya está llorando no, que hubo una gran sequía toma agua primero pues le dieron lo salado le dieron lo salado y todos los licuados van a ser iguales si, la idea le dieron lo pey le dieron la sequía no, no me lo puedes colar pey casi no me pasa está muy chanko ay, pero se ve ya más rico mire lo bueno que está bien líquido está diferente o qué así ya le va a trabar pey yo ni sabor, le siento a la vez no, está bien licuadito aquí, aquí, aquí afuera el otro sí no, ese no, juega la que es mosquero a ver aquí más ratito mejor mejor hagamos un círculo donde solo ahí no tomemos licuado a ver cómo termina después ahí pero más lejos entonces en el sol para que no para que sí, porque en la sombra ni se va a secar vaya, contémosle pues 60 segundos tiene que acabárselo vaya, vamos a poner una regla pues así como la Katy que lo vomite que le eche que eche una escupida o que vomita al final siempre le cae el baño de caca vaya siempre tiene que tomárselo tiene que quedar adentro si, si, si la Katy le ha echado a la caquevaca también no creo que salvo este entonces si escupís si escupís si vomitas si pasés con los 60 segundos que nosotros vamos a contar o vomitar al final siempre va la caquevaca ok comienza 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6 7 8 40 9 50 40 segundos vejellenlo vejellenlo por si vomita que pica y el baño de caca a la Katy a primero que le toque gane de caca y que sea pero el chile mucho picante pero mejor te va a sacar lo sucio que nada te ayuda el chile el chile le corta el vómito a mi rápido me van a exige que a veces es que la cosa era que supiera mal don Pei no hay que dar muy fuerte mucho chile mucha sal no la cebolla le meten cebollín cebollín cebolla ajos es un ingrediente pey creo que mucho le han puesto el tema chucco o sea el mismo puede arreglen lo echen en algo que esté chucco por ejemplo las mujeres muy fuerte mujeres círculo círculo bien aquí viene uno se le gustan solo aquí pape pulso a la primera va a ser entre la náyeli dicha de consejo la náyeli ya no aguanta el pie y la gente tampoco la carne otra vez la patanga la carne ya no corra por allá ya no corra por allá ay que bruta por qué tirado mamá por qué tirado por qué tirado otro huevo para la carmen no sabe exagerada acá te voy este jennifer si eso es normal tirado lo hemos hecho siempre no sabe exagerada hasta en la cara dice los pichiquitos la madre la espulsa está hecha pulso tened pero bruto acabando de decir que no valía tirado viendo que es paterna por eso lo ha destripado y viene a hacer lo mismo de ella ay carmencita el amor los une la cabeza por eso compartan la cabeza la cabeza la cabeza la comparte él sabe por qué lo hice porque él andaba llorando porque me dijo muy fuerte me destripaste el huevo me dijo de mí me dice me dolió amor y me dice y antes así le pedía que le destripase antes le pedía que le destripase el huevo ahora no quiere que le destripase el huevo vas a creer cargando 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 todavía le deseó carmen tirado con ese el hielo no sabía de qué iré más por paterna que arruinado sos vengase 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 sí vengase chile allá a buscarla la víctima que tenemos ahorita corra mamá corra allá va a caer otra vez dale cansada la casa la acuera que tiene un pulmón nomás como no tiene que dar la vuelta ahí mismo ahí la regoilla y circular ahí cerca ya viene cansada también ella la tenía prácticamente gente y y ¡Gracias!